Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Como veis aquí se han juntado un montón de cosas. Hoy ha sido un poco una locura de día y vamos a ir por partes. Esta mañana pude ir a correos antes del trabajo porque mi cuñado me llevó a los niños al cole y cogí tres juegos. Uno que viene de Japón. Bueno, tres juegos no, tres cosas. Este juego que viene de Japón para PlayStation 3 Limited Edition The Infinite Stratos 2 Ignition Hearts. Esta es la caja exterior. Aquí vemos a los protagonistas. Pues destaca la novia pechugona, la chacha del parche, etc. Vamos a ver los laterales. Por arriba, por abajo. Aquí ya se ve qué es lo que trae. Trae una pin y pon on endoroid, como se dice en Japón. Y un CD de música. Esta es la caja del juego, con portada diferente. Aquí está el Blu-ray. Aquí está el manual, que lo saqué para poder verlo mejor. Creo que al final vienen las protagonistas. Laura Bodewick. Tatenashi Sarashiki. Kanzashi Sarashiki, deben ser hermanas. Charlotte Dunoise. Ling-Gin-Hwan. Cecilia Alcott. Ichika Orimura, el chaval. Y Houki Shino Nono. Bueno, ahí está el manual de este Infinite Stratos II, Ignition Hearts. Luego nos trae un CD de banda sonora. Original soundtrack. Esto deben ser unas cartas, que está sin abrir. Y esto también es como una especie de tarjeta. Pues ahí lo tenemos. Y luego está aquí la figurita, la nendoroid. Que es de Charlotte Dunoise. Con un disfraz de bichejo. Cat Pyjamas. Versión pijama de gato. Pues nada. Vamos a verla entonces. Aquí está, con su pijama de gato. Charlotte. Y la dejamos por ahí. Lo otro que vino de eBay es de Inglaterra. Un juego para DS. It's My Circus. Elephant Friend. Ringling Bloss. Barnum and Bailey. Pues nada. Un juego tipo así, Dumbo. Tendremos que cuidar del bicho y enseñarle los trucos del circo, imagino. Vamos a ir con cuidado porque hoy hay muchas cosas. A ver dónde las vamos poniendo. Y luego tenemos un Blu-ray en portada lenticular. Que es este Seven Song. Con Julianne Moore. Una peli fantástica. Que no he visto. O sea que no tengo muy claro de qué va. Pero aquí vemos a uno luchando con... Especie de dragón, parece. A ver, lo suelto por ahí arriba. Bueno. Y luego el rollo fue que en Media Mark. Me dijeron que habían puesto cestas de juegos a 5 euros. Y me traje un saco. Tenemos aquí dos partes. Porque unos juegos los he comprado para mi amigo Ramón. Sabéis el... Si visteis el otro día el vídeo que me mandó unos juegos. Pues ya ahora le mandaré esto. Tenemos el Disney Infinity 2 para Vita. Todo a 5 euros. Todo lo que voy a enseñar. Que yo ya lo tenía. Se lo he pillado. Bueno. Todos estos juegos los tenía yo ya. Bueno. Algunos no. Y los he comprado para los dos. El Valentino Rossi Yellow Edition. A 5 euros también. Para Play 4. Es el que trae el gorro de Valentino. No sé si se ve por aquí. Sí. El gorro este. Y pase de temporada creo que traía. Luego otros dos juegos para Vita. El Farming Simulator 18. Simulador de granja. Y Phineas y Fer. El día de Duffenstein. ¿No? No. Duffenschmirs. Se me fue el nombre de este. Del inventor loco este. O científico. Duffenschmirs. Bueno. Dos jueguitos de Vita 5 euros. No está nada mal. Y por último le compré dos de Wii U. El Devil's Third. Juego que pasó sin pena ni gloria. Y de los Nintendo Shop Select. Sabéis que salieron dos. Y este es el Steam World Collection. Que trae Steam World Heist. Y Steam World League. Por un lado es una pena porque había muchos juegos a 5 euros que yo ya tenía. Sobre todo de Play 4 y de One. Y obviamente en su momento me costaron más caros. Pero es lo que tiene este. Esto. Pero como vais a ver me he traído unas cuantas cosas. No me he venido de vacío ni mucho menos. Entonces. Estos si son juegos para mi. Los dos mismos de Vita. Que yo no los tenía tampoco. El de Finia Sea Fert. Y el Farming Simulator 18. La guía del Mafia 3. Está ahí precintada en plástico. Vamos a dejarla por ahora así. Porque no tengo tiempo. Y luego de One el Call of Duty Black Ops 3. Me sorprendió verlo la verdad. 5 euros porque es el último Black Ops. Y a mí siempre me gusta jugar las campañas. O sea que cuando pueda me pondré. A ver si acabo el Deus Ex. Que le estoy metiendo bastante caña. Creo que ya me queda poquito. Debo ir por dos tercios. Calculo yo. Y para Play 4 el Motorazer 4. Que dice que es compatible con las gafas de realidad virtual. Yo no las tengo. Pero sorprendente que un juego así de motocross sea también para las VR. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Dos juegos de las Tortugas Ninja para Play 3. Que la verdad que no creo que sean fáciles de conseguir baratos. Porque son juegos así de última hornada. Con tiradas imagino que no muy grandes. Es el Teenage Mutant Ninja Turtles. La amenaza del mutágeno. Derrota a ese raedor. Y Teenage Mutant Ninja Turtles. Mutantes en Manhattan. Este se ha salido en Play 4 y One. Salva Manhattan de Serreder. Serreder este siempre está tocando las bolas. Por no decir un taco en YouTube. Y ya lo último que me pillé. Fue este Skylanders Trap Team para One. Que tampoco lo tenía obviamente. Pues todo. Todo esto que acabamos de ver. Tanto lo de mi colega Ramón como lo mío. A 5 euros. Bastante bien. Y luego ya por último. En game. Le di a click y recoger aquí a un chorro de camisas. Que vamos a ver. Ya me he hecho ya el armario. Yo creo que hasta que me jubile. Vamos a enseñar de forma un póster que me han regalado. El del Xenoblade Chronicles 2. Y vamos entonces a ver estas camisetas. Estas venían en un plastiquillo. Así que las he sacado para verlas mejor. Uncharted 4. Pro Dev Squad Licentia. La camiseta que está muy chula. Con las hombreras estas en negro. Así a lo retro. Setentero. Por detrás pone algo. Creo que no. Bueno. En la manguita sí. A que no lo dije. Todas estas camisas han costado 6.95. A ver. Uncharted. Déjate ver. Thiefsen. Uncharted 4. Vale. Vamos a ponerla por aquí. Y esta también que me ha gustado mucho. Que es de For Honor. Que es en gris. Pone We Fight For Honor. Aquí vemos pues a los caballeros. Con sus armas y sus escudos. Y estas que no las he sacado todavía. Y os digo que voy pilladísimo de tiempo. Son dos de... Más Efe que Andromeda. Y con el logo este N7. Esta es negra, ¿no? Y esta parece un poco azul marino más bien. ¿Ves que hay diferencia? Aquí pone Andromeda Initiative. Y luego dos más de Dishonored 2. Esta aquí no se ve muy bien. Pero es la máscara dorada de Corvo. Y ya está que trae el símbolo este. De Dishonored 2. Las dos. Pues ya está. Ya hemos terminado. Vamos a repasar entonces las compras. Del día de la mujer. Yo lo he aprovechado a mi manera. Y... Enseñamos entonces. Tenemos seis camisetas en game. Dos de Dishonored 2. La del logo. La de la máscara dorada de Corvo. Dos de Mass Effect Andromeda. La de Andromeda Initiative. Y la del N7 logo este. Y luego teníamos una de For Honor. We Fight For Honor. Luchamos por el honor. Y esta de Uncharted. Que ya traducirlo me pilláis porque de latín no ando yo... Di latín en segundo goop pero no me acuerdo de nada. Pero Devsquo Licentia. La calaverita. Y las manguitas sí que me gustan mucho. Luego el póster del Xenoblade. Y vamos con todo lo de Media Marca. Cinco euros. Ya me había pillado el Skylanders Trap Team para One. Los dos de las Tortugas Ninja para Play 3. La guía del Mafia 3. Los dos de Vita. El Fines and Ferry. El Farming Simulator. Y para One Black Ops 3. Y para Play 4. Moto Racer 4. Como veis. Variedad de plataformas. Y luego a mi amigo Ramón. Le hemos pillado esto. Para mandárselo a Castellón. Cuando tengamos una cajita llena. Que es el Disney Infinity 2.0. El de Marvel. Para Vita. Los dos jueguitos estos de Vita. Que ya están muy vistos. El Farming Simulator. El Fines and Ferry. La Yellow Edition del Valentino Rossi. Para Play 4. Y los dos de Wii U. El Devil's Third. Y el Steam World Collection. Y luego terminamos con lo de Ebay. De Inglaterra nos vino este Blu-Ray. Seventh Zone. El séptimo hijo. El juego del elefantito del circo. It's My Circus. Elephant Friend. Para DS. Y luego teníamos el Infinite Stratos 2.0. Ignition Hearts. Que traía el Dendoroid. De Charlotte en su pijama de gato. Aquí la tenemos. Qué feliz está. Calentica. Esta tarjeta. Que no sé qué es. Este sobre con más tarjetas. Que tampoco sé lo que es. La banda sonora. Aquí está el manual. La caja del juego. Y la caja exterior. Sí. Casi cúbica. No es un cubo exactamente. Es un poco más alargado. Con las protagonistas. Nuestras amigas japonesas. Pues esto ha sido todo por hoy. Creo que ha cundido el día de la mujer trabajadora. Yo me lo he currado bastante. Comprando todo esto. Y muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado mucho. Y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.